¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros, cuentan con todo tipo de servicios incluyendo Solsticio 2022, su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Comenzando con las filtraciones de hoy, antes que nada quiero clarificar que estas imágenes que visteis ayer, las armaduras, son de Destiny 2, ¿vale? Son inspiradas en las armaduras de Fortnite, estas que veis de fondo en pantalla, pero llegarán a Destiny 2, ¿vale? Había gente pensando que esto era de Fortnite, Fortnite para Fortnite, ¿vale? Pero de hecho no, es de Fortnite para Destiny 2, inspirado en las de Fortnite. De cualquier modo también ocurrirá algo de Destiny 2 en Fortnite, ¿vale? Recientemente han tuiteado lo siguiente, aquí lo tenemos, se ha filitado esto, y dicen, Hypex, en cuanto al League de Destiny 2. Antes que nada tenemos las armaduras que ya hemos mencionado, ¿vale? Para Destiny 2, y luego también se supone que habrán tres skins ocultas para Fortnite, ¿vale? Sin estereos de editar nada, y se supone, le han preguntado a jugadores de Destiny, y en particular a los que han filtrado la información, que son Zabala, Ikora Rey, y quizás Gate 6. Y bueno, mencionar de hecho las skins que hemos mostrado antes. Al margen de eso, aquí más abajo, tenemos la respuesta de uno de los leakers, ¿vale? Que dijo que, bueno, editó el mensaje básicamente y añadió Exo Stranger, ¿vale? La desconocida Exo. Así que, podría ser la desconocida Exo en lugar de Gate 6. De cualquier modo, creo haber recordado leer por ahí, que era una especie de error gramático y que había mucha gente mencionando también Gate 6, así que de hecho podría llegar a ser Gate 6, ¿vale? Sería, rompería internet definitivamente si aparece Gate 6 en Fortnite, ¿vale? Quizás más probable que sea la desconocida por esa razón, porque sería muy raro volver a ver a Gate en Fortnite en particular. Pero oye, si ocurre, petará internet, eso seguro. Continuando con los leaks, tenemos a Jinsor, que nos dijo lo siguiente sobre el cómo será el iPhone, o sea, es como la temática, el ambiente, y dijo, Eclipse, el iPhone, parece una especie de mix, ¿vale? Como de mezcla entre Mass Effect y Cyberpunk. Podéis haceros una idea con lo que sabéis de ambos juegos, ¿vale? Y sí, básicamente haceros una idea, no tenemos más de lo que hablar por ahora. Luego, Josh Hunt compartió también algo más que encontró en la web de la temporada 18 en la que están trabajando, ¿vale? El nombre código es Nebula, ya os mencioné que es el nombre código para Lightfall en particular, ¿vale? Aparece nuestro final, Our End Strand, ¿vale? Que es la subclase que se filtró hace unos días, que tenía que ver con un gancho y demás, no estábamos del todo seguros si sí o si no, pero que la mencionen en la página web, básicamente, es como que confirma que será esa, ¿vale? No será precisamente Veneno, por lo que tenemos entendido, por lo que nos dijo también Liz, de Destiny Leaks. De cualquier modo, mencionaban la habilidad de lanzar una especie de gancho cuando mencionaron Strand, así que es posible que veamos eso. Luego, mencionan OutRun, Editions y Collectors Edition. La verdad que no podemos hacernos mucho más, mucha más gran idea de lo que esperan. Ya con Ediciones y Edición y Coleccionista ya os esperáis el típico apartado donde explican el contenido. Aquí tenéis la imagen, ¿vale? En la que ha sacado toda esta información, ¿vale? Y además de eso, nos dice que no hay contenido real, ¿vale? Simplemente tenemos esas etiquetas que al fin y al cabo podrían cambiar, ¿vale? Pero por ahora apuntan a que esa subclase que se filtró pues puede ser real. Ahora, al margen de eso, tenemos aquí lo que se filtró el otro día. Si no lo visteis, hablamos sobre que la temporada se llamará temporada del saqueo. Puede que sea relativamente distinto el nombre, ¿vale? Pero es lo que nos da a entender Plunder. Luego tenemos Caída del Rey como la incursión y sí, se supone que será gratis. Debería serlo, ¿vale? Para los que seguís preguntando. También en cuanto a historia mencionan un choque de un queche, ¿vale? Y no cuartel, que no es sin cuartel, como mencioné ayer. Me equivoqué. De hecho, ahora que me fijo, sí se traduce como sin cuartel. Así que supongo que técnicamente no me equivoqué. Solo que luego busqué la palabra por separado y significa cuarto, todo, todo. Así que quizás es relativamente distinto. Quizás no es precisamente sin cuartel a lo que se refieren. Pero bueno, ahí tenemos eso. Regresando aquí. También mencionaba las actividades de expedición y hideouts, que son como escondites. Al margen de eso, mencionó una semana gratis. Esto, por cierto, mencionó JP Deathblade, ¿vale? Que es el encargado de la página de Today in Destiny. Shout out a todos estos nales. Y más recientemente, por cierto, mencionaron más información sobre la semana gratis. Aparentemente tendrá que ver con los DLC. Enseguida pasamos a esa información. Ahora os explico más sobre esta semana gratis. De cualquier modo, aquí, de hecho es donde mencionan todo eso. Más información sobre la colaboración de Destiny 2, ¿vale? Con Fortnite. Está el hecho de que en Fortnite aparecerán outfits de Destiny de Zabala, la desconocida e Ikora. ¿Vale? Y luego están estos, que son los que vendrán a Destiny, que están inspirados en el Caballero Oscuro, en Drift y en Oblivion. Y luego tres gliders para Fortnite, ¿vale? Que son esas, bueno, los paraguas, los paracaídas, esos que usan, ¿vale? Que serán inspirados en Sparrows de Destiny. ¿Vale? Tres, three pack blinks and three pickings. Esos son como ítems de, sí, las hachas, los picos, ¿vale? De Fortnite, los pack blinks, creo que son las mochilas, si no recuerdo mal. Ahora, continuando. También habrá un mapa creativo basado en Javelin 4 y un modo control. Eso suena bien, ¿vale? Es el mapa favorito de todos. Luego, Destiny 2 llegará a la Epic Games Store. Eso no me sorprende, es uno de los objetivos de Bundy. De hecho, no sé si ya lo mencionaron todavía. Luego, todos, esto es lo que os decía sobre la semana gratis, todos los DLCs de Destiny 2 serán gratis. Por una semana, la próxima semana, en todas las plataformas. Así que sí, aprovecha, apunta, o sea, la próxima semana, apunta esa fecha, ¿vale? Dale caña ahí con todos tus colegas y luego ya decides si te cunden los DLCs. Luego, por cierto, ojalá hayan descuentos, deberían haberlos, estaría bien. Luego, podremos conectar nuestra cuenta de Epic Games a la cuenta de Bungie y recibiremos dos emblemas en Destiny 2 al hacerlo, ¿vale? No es 100% confirmado, ¿vale? Pero eso es lo que se sabe y con las recientes filtraciones hay varias cosas que ya se han confirmado, ¿vale? Como las salvadoras, no sé, que es muy posible, la verdad. Y también menciona eso, podría ser que Kate 6 fuera a, bueno, reemplazar a la desconocida, ¿vale? En cuanto a los que llegarán a Fortnite, ¿vale? Porque hay mucha gente que ha mencionado Kate 6. Así que es eso. Esa es toda la información que tenemos por ahora. Continuando, este es el Discord oficial de los leaks, ¿vale? Aquí teníamos más información, ta, ta, ta. Entonces, uno de los datos interesantes más recientes que han compartido es este, ¿vale? Y es que la raza de Neptuno, que es la nueva destinación, se parece como a la gente de Zelda, ¿vale? Que vendrían a ser estos. Esto, por cierto, me recuerda a aquel arte conceptual, de hecho, a esos modelos que vimos de estatuas que parecen de una raza, bueno, son de una raza completamente desconocida en Destiny. Podrían ser aquellos. No voy a liarme ahora en mostrarlo de nuevo, los que sabéis a lo que me refiero, ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Pero lo que os voy a mostrar ahora son las imágenes que parecen haber borrado, ¿vale? Y aquí tenemos a Liz, de hecho, pidiéndolas. Liz es la filtradora, ¿vale? La que se ocupa de compartir todas esas, todas las filtraciones, la mayoría. Y estaba pidiendo las imágenes justo ahora mismo, ¿vale? Estaba, por cierto, este usuario mencionando que eran 100% reales, ¿vale? Hay muchas confirmaciones de que esas imágenes son 100% reales y he encontrado a alguien que logró cubrirlas antes de que las borraran. Damn, pues aparentemente la persona que subió el vídeo y que compartió las imágenes también ha borrado el vídeo. O sea, puede ser cosa chunga. Aquí no han mencionado la razón por la que han borrado esas imágenes. Que ellos sepan, no han hablado del por qué las han borrado, simplemente han desaparecido. Y el único usuario que he visto que las ha cubierto ha borrado el vídeo. Esto me da a entender que era algo muy chungo y que igual le han lanzado un strike directamente por mostrar esas imágenes o que Bungie le ha pedido que las borre o algo. Pero la verdad es muy, muy extraño. Así que lamentablemente no puedo mostraros esas imágenes en particular. Al menos ahora Liz las está pidiendo, así que supongo que eventualmente las conseguiremos de vuelta. Pero como veis han desaparecido. Vale, bros. He encontrado el vídeo de vuelta, ¿vale? Es checando el historial el nombre del vídeo. Lo he encontrado de vuelta, está en oculto, ¿vale? Si queréis verlo os lo dejo en la descripción. Las imágenes que muestra están en muy mala calidad. La peor calidad. Están en Minecraft, ¿vale? O sea, no me preguntéis por qué. Según todas las fuentes de información que han citado estas imágenes son 100% reales. Hay muy mala calidad en muchas de ellas. Hay ciertas en las que puedes hacerte una idea de lo que ocurre, ¿vale? Y demás. Pero sí, es muy mala calidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que esperan. De cualquier modo os dejaré el link a este vídeo abajo en la descripción, ¿vale? Para los que seáis más curiosos y queréis echarle un vistazo. Continuando con las filtraciones, tenemos el paste link que compartí con vosotros el otro día, ¿vale? Hablábamos sobre la subclase de vapor, ¿vale? Las habilidades Strand, ¿vale? La historia y demás. Y ha sido actualizado con nueva información, ¿vale? Si no visteis aquel vídeo, echadle un vistazo. Cubrimos información muy importante. Lógicamente spoilers, ¿vale? Pero si queréis secarla. Ahí está el vídeo. Y ahora vamos a cubrir la nueva información. Sí, vamos a pasar directamente de los detalles. Esto se vamos a ver directamente lo que nos importa. Dice que obviamente es de temática pirata y esto es realmente interesante. Dice que hay algunas batallas de presencia espaciales en la temporada. De algún modo, ¿vale? Dice que tiene que ver con los queches caídos y sobre saquear loot, ¿vale? Sobre básicamente robar las recompensas a ellos. Uno de los objetivos durante la temporada, atentos, spoiler de historia, es despertar a Osiris. Dice que no está tan segura sobre cómo, ¿vale? Dice que habrá que como que recolectar cosas, coleccionar algo, no sé, supongo que habrá que ir a buscar ciertas cosas para lograr despertarlo. Es lo que sabe por ahora. Nezanek. ¿Tendrá algún tipo de papel también en la temporada? No sabe cuán grande será el papel, cuán importante será, pero puede que llegue a aparecer en la temporada 18. Luego menciona la colaboración con Fortnite, que ya ha sido confirmada. Ya hemos mencionado que aparecerá tanto en Fortnite como en Destiny. También menciona los sets de Berberso, que seguramente sean los que hemos visto y puede que algunos emblemas. Y en cuanto a Eclipse, menciona que la ciudad Neptuno, de la que hablamos el otro día, tiene muchas luces neón, un Vive de los 80, y Jinsor, como hemos checado antes, tuiteó algo parecido a que está inspirado en Cyberpunk y Mass Effect, una especie de mezcla entre los dos. Así que eso tendría algo de sentido. También dice que el pez de El Cibre, el pececillo, del que nos llevamos preguntando qué onda, desde hace años, es de Neptuno. Así que probablemente obtenemos más respuestas ahí. Probablemente obtengamos el nuestro, nuestro pececito. ¿Sabes por qué? Porque Luke Smith dijo que eventualmente tendríamos uno. Así que, sí. Al margen de eso, es todo lo que tenemos en este Pastebin en particular. Ahora, tenemos otro Pastebin, nuevo Pastebin, ¿vale? Nueva info. Esta ha sido recolectada por otro usuario que filtra información, ¿vale? También incluye información de Liz, ¿vale? Y algunas personas que han compartido con él esta información. De cualquier modo, es un recap de todo lo que sabemos. Así que, en cuanto a temporada 18, es temporada caída, temática pirata. Eramis se despiertan, Osiris también despiertan, y los dedos de Nezarek son usados en algún momento. ¿What y no Quartel? Las que hemos mencionado antes, ¿vale? El queche caído y también sin cuartel. Menciona las actividades expedición y escondite. Menciona lo de las batallas espaciales, posiblemente por el queche caído. Dice que también está inspirado en Halo Reach. Eso posiblemente tenga que ver con la misión en la que tome lugar la batalla espacial, si es que la hay. Recordad que en Halo Reach hay una sola misión, que hicieron solo una para el juego, en la que hay batallas espaciales, ¿vale? Solo una misión. Así que quizás se hayan hecho algo parecido para esta temporada. Sería increíble si lo han hecho. También regresará la incursión de caída del rey. Será gratis para todos. Debería. También regresará el mapa PvP, Catedral del Anochecer. Y, como último dato sobre temporada 18, dice que Bungie puso mucho esfuerzo en currarse la temporada 18. Ya os mencioné, de hecho, que hay muchos desarrolladores que están particularmente emocionados por esta temporada. A diferencia de otras. En cuanto a temporada 19, aún no se ha filtrado nada. Se tiseó en box obscura que quizás tenga que ver con la ciudad siendo atacada o el viejero siendo infectado, ¿vale? Descartando lo de Eramis, que debería ocurrir esta próxima temporada. Así que podemos esperar algo parecido. Ya, algo que nos deje preparados para los eventos de Lightfoot. En cuanto a Eclipse, Lightfoot. Dice que Kalus es el villano principal y que está a cargo de la pirámide lunar, ¿vale? De la luna. Luego, el testigo le ha dado el objetivo, ¿vale? Le ha encargado que se haga con un artefacto llamado el velo. Y sí, el velo. La raza del velo. Llevamos años hablando sobre ellos, pero aún no los hemos visto. ¿Vale? Eso quizás, o sea, por lo que intuimos, es lo que le ayude al testigo conseguir la forma final. Este artefacto aparentemente se encuentra en Neptuno y es protegido por unos alienígenas amistosos, ¿vale? Es como que estarán de nuestro lado. Quizás esos peces, bueno, esa raza pez que hemos mencionado antes. Dice que eso también, o sea, esa ciudad de Neptuno, también tiene que ver con el pez de Elsie, como hemos mencionado antes, el pez volador. Y que al final, el testigo consigue el artefacto y causa que el viajero y la pirámide choquen, creando un portal masivo que un agujero en el viajero. A través del portal, dice que puede haber otro agujero. Sí, es un poco confuso eso. Dice que en algún punto de la historia, los dioses gusanos son mencionados. No queda claro qué tipo de papel toman en Eclipse. La nueva destinación es la ciudad de Neptuno. Es muy futurística. Miami Bisesque, es decir, como que, ¿sabes? Con Vibes a Miami Bises, como hemos mencionado antes a los 80, ¿no? Inspira quizás en Cyberpunk, Mass Effect en términos del ambiente que podamos esperar. Y también hay un memorial en él, ¿vale? Esto es interesante, no dice nada más al respecto. Strand es la nueva subclase, tiene color verde, ¿vale? Y un filtrador dijo que tiene el poder de la luz y la oscuridad que Osiris nos enseña. Se supone que está basada en el flow de la vida y la muerte y está basada más en el movimiento. Mencionamos la habilidad del gancho, entre otras, ¿vale? Para haceros una breve idea. Luego, la incursión. La incursión de Eclipse toma lugar en el viajero. O, si lo quieres ver así, pues quizás en ese portal que se ha abierto por el testigo, ¿vale? Al chocar. Y eso quizás nos lleve a otra dimensión. De cualquier modo, pues, como en el viajero, ¿vale? En el portal que se abrirá una vez choque con la pirámide. Luego, un año después, la presentación de la filtración ocurrió en la que dijo, o sea, mencionó las capital ships, ¿vale? Las naves capital. Eso, como os digo, fue mencionado hace un año y no queda claro si aún sigue planeando. Ahora, cambiando de tema, tenemos la Epic Game Store, ¿vale? Menciona la colaboración con Fortnite, el hecho de que Destiny 2 llega a la Epic Game Store, ¿vale? Y los DLCs de Destiny 2 van a ser gratis en todas las plataformas durante una semana, la próxima semana, para celebrar todo lo de arriba. También podrás conectar tu cuenta de Epic con la de Bungie para conseguir dos nuevos emblemas, como hemos mencionado. En Destiny habrá tres skins de Fortnite. En Fortnite habrá tres skins de Destiny, también tres gliders inspirados en Sparrows, tres hachas, picos, como queráis llamarlo, inspirados en Destiny, y las mochilas, si no me equivoco, habrán otras tres mochilas. Luego estará el mapa creativo, como os mencionaba, basado en Javelin 4, el modo de juego de control, y esto es interesante, no recuerdo si os lo mencioné el otro día, pero también se sospechaba que iba a haber una colaboración con Fall Guys, habiéndose confirmado lo de Fortnite, ya es muy probable que también veamos a Destiny en Fall Guys, quizás algo de Fall Guys en Destiny también, y a eso también cabe añadir que Halo ya ha colaborado con Fall Guys, así que es bastante probable que ocurra, después de haber confirmado lo de Fortnite también. Al margen de eso, también habrá un cambio en el nivel de poder, harán que el nivel de poder solamente se gane a través del artefacto, lo simplificarán en cierto modo, podremos subir de nivel a través de actividades, lo que nos da a entender que las actividades nos harán más experiencia o estarán más balanceado en ese aspecto. Sigue sin quedar claros y sigue planeado, eso en particular, pero es una idea que tenían, y también planean desarrollar Destiny Mobile, bueno, llevan de hecho dos años desarrollando Destiny Mobile, quizás lo veamos pronto. Hay muchas cosas de hecho que esperar de la presentación, que habrá mañana, pueden anunciar el juego de Destiny 2 para móvil, pueden anunciar un juego completamente nuevo de Destiny, competitivo, que también se supone que estaban trabajando por ahí, pueden anunciar una serie, pueden anunciar una película, pueden anunciar la próxima saga, pueden anunciar un millón de cosas, definitivamente hablarán sobre Eclipse, seguramente sobre la temporada 18 también, así que sí, pila de cosas, mañana, no os lo perdáis. Dicho eso, esas son todas las filtraciones por ahora, no las he reunido todas, todas, porque es que si no, no termina, ya se han filtrado muchas cosas, pero como os digo, mañana tenemos la presentación ya, esto lo ha dado último, así que decidme qué opináis sobre todo abajo en los comentarios, espero que os haya gustado el vídeo, espero que tengáis un buen día, espero que le digáis a vuestra madre la creéis, suscribíos si no lo estáis, eso espero, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!